En este vídeo rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede actualizar el Google Play Store. Bien, si entras en Google Play Store y vas a tu configuración y todo eso, no hay manera de actualizar la Play Store desde allí. Lo que tienes que hacer es salir de Google Play Store y abrir un navegador. Bien, vamos a abrir Google Chrome. A continuación, desea ir a Google y se puede ver lo que escribí aquí. Lo que quieres escribir en Google es Google Play Services. Bien, entonces si refresco eso, puedes ver aquí. Está el primer resultado justo aquí. Google Play Services. Este es el oficial de Google Play, por lo que puede tocar en eso. Vale, pues toca en él. Se abrirá y dirá desinstalar y si hay una actualización disponible, dirá actualizar. Bien, entonces todo lo que necesitas hacer es tocar en actualizar. Esperar a que se actualice y entonces tendrás la última versión de Google Play Store. Y ya está. Así que si esto le ayudó a cabo. La caída de un like en este vídeo y nos vemos en la próxima.